Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquila Es mi situación, una desolación Sigo como lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Sin nadie me hace daño Y yo estoy aquí Borracho y moco Y mi corazón, un idiota Siempre me saldrá Y yo te amaré Te amaré por siempre Pero no te quedes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Yo te amaré Yo te amaré No, 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 no Eh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, 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 eh Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, oh, no, no, te amaré por siempre De lo que peines en tu cama Que dos viajantes se van a aprazar Y... Ay... Ay... Gracias por ver el video.